Con todas las expectativas, venimos de ganar en la temporada 2016, una experiencia única que no voy a olvidar jamás y nada, con ganas de poder este año devolverle todo el sacrificio que hizo la gente de Santa Fe, los amigos, los sponsors. Venimos un año económicamente muy complicado, va a ser mi primera carrera a nivel nacional y nada, la verdad que feliz, con un poco de autopresión que uno trata de poder sobrellevar en estos momentos, porque la verdad que quiero dejar todo de mí y tratar de dejar el mejor resultado en nuestra ciudad. Físicamente estoy mejor que el año pasado, pero ahora hace 10 meses que no estoy arriba del auto, así que esa es la duda que a uno le genera. Pero nada, vamos a ver si, yo creo que sí, el equipo es muy profesional, siempre nos entregan muy buenos coches, así que tengo toda la fe de que vamos a hacer un buen papel. ¿Qué opinión te merece el cambio del circuito? La verdad que todo cambio que han hecho me ha caído bien, he renegado en su momento, por ejemplo el año pasado cuando cambiaron la chicana y sin embargo me encontré con mi primer triunfo a nivel nacional. Así que nada, yo creo que son desafíos que a los pilotos también nos renuevan esas expectativas y esas adrenalinas que son nuevos obstáculos a superar y a encontrarle la mano rápidamente porque es muy poca la actividad que tenemos previa a lo que es clasificación y ya carrera, así que es un desafío importante. Ahí la verdad que el que más rápido se adapte a estas nuevas modificaciones va a ser el que va a poder hacer un buen tiempo que no es poco acá en un callejero, sabiendo que son muy pocas por ahí las posibilidades de sobrepasar a diferencia de un circuito normal.